¿Eso es todo? Lo es. Hola. Bienvenido, Usgur. Estaba preocupado. Dime, ¿cómo pasaste la noche? Igual que ayer. Masit, también tenemos estas. Son las mejores muestras que tenemos. Siento que no le va bien a la nueva colección. Pero tenemos que solicitar el tipo de telas que quieres en el pedido. ¿Qué clase de tela es esta? No lo sé, pero preguntaré enseguida. Shantung de seda, de 150 hilos. Se suele comercializar en rollos de 30 metros. ¿Qué? Amigo, si estás pensando en otros diseños, deberías utilizar esta tela. Oigan, ¿acaso no almuerzan? Yo muero de hambre. ¿Qué almuerzo? ¿Por qué conoces tan bien las telas? Por la fábrica. ¿Qué fábrica? ¿Qué crees que estuve haciendo en mi estancia en la India? Usgur. Esto es increíble. Si necesitas telas, la fábrica que tengo en Francia puede suministrarlas para ti. Osgur, firmaremos enseguida el contrato. Imposible, hermano. Hay que ir a comer. Esos son 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 Gracias por ver el video.